En Santa Cruz tenemos que comentarles que todo es fiesta en la capital oriental en conmemoración a los 207 aniversario de la gesta libertaria. Pero vamos a comenzar con lo que pasó anoche en la feria de exposición porque el presidente Evo Morales inauguró la muestra ferial y le hizo un pedido a los empresarios cruceños de trabajar en conjunto. Entiendo perfectamente las preocupaciones del sector privado cruceño, del sector privado boliviano. Lamentablemente no todos somos iguales, hay avasaliadores. El sector privado cruceño no solamente se preocupa, sino se ocupa de toda Bolivia. En trabajo conjunto, desde el 95, el 97 hasta el 95, el crecimiento del Producto Interno Bruto era 3.9%. En la gestión, 5.2% de crecimiento. Al 2016, 3.200 millones de dólares de Producto Interno per cápita. Pero pese al precio del tesorio, Bolivia va bien. Estamos aquí para seguir trabajando de manera transparente y también somos sinceros. Cuando no se puede, decimos, esto no se va a poder por esto, por esto. No tratamos de engañarlo ni mentirlo. Viendo la situación económica del departamento, hemos decidido que el gobierno departamental no va a poder ninguna contraparte en este tramo de San José de Chiquitos a San Ignacio de Velasco. Y ya está en tapeta para licitación. En 2005, ¿cuánto de movimiento económico? Al 2015, 154 millones de dólares. 2005, al 2016, 307 millones de dólares. Felicidades al empresariado privado. Mi respeto, mi admiración, a Expo Cruz, la más grande y nuestro deseo que siga creciendo. ¡Que viva Santa Cruz! ¡Que viva Expo Cruz!